La contaminación está en el sitio de esta manera. Los ríos también están siendo afectados. Los seres humanos tiramos a los ríos basuras y productos químicos que contaminan. Los ríos se aceran a la estaba en línea y las personas no tiran tantos plásticos como ahora. Encontramos en los ríos residuos y plásticos que suman hasta 20 toneladas de basura. Y así están los ríos ahora. Los animales superjudicados pueden morir. Sobre 100.000 especies marinas mueren cada año debido a los plásticos y basuras que hay en el agua. Y si no tenemos más, vamos a lanzar las esquinas. Nuestra labor es importante para el futuro de todos. El agua es uno de los recursos más importantes del mundo. Si evitamos el uso de químicos tóxicos, evitamos la contaminación. Si no hacemos nada, no se sabe.